¿Qué es el tema de la ciudad de Córdoba? Por ejemplo, hemos visto en barrios General Paz y últimamente en el Cerro de las Rosas, esta discusión de quién tiene la posibilidad de instalar un negocio, un comercio que generalmente, particularmente los restaurantes, generan mucho ruido y mucha contaminación, sobre todo los fines de semana. Y en barrios residenciales donde siempre el vecino ha pagado impuestos más caros para tener una vida mucho más llevadera y mucho más tranquila. Bueno, esto está analizándose, barajándose en el Consejo Deliberante con varios proyectos. Y uno de los proyectos en el estudio es el que está impulsando al concejal Marcelo Pascual. Pascual, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Un gusto, ¿eh? Bueno, en primer término, ¿cómo observa usted esta situación que se está planteando puntualmente en el Cerro de las Rosas que parece ser el foco de esta última discusión más importante? Bueno, hay varios temas que tratar ahí. Bueno, esto viene a colación porque en el año 2014 se modifica la ordenanza que hace al uso del suelo y se permite, la 8133, permite que haya un uso residencial y comercial de toda la zona del Cerro de las Rosas, Urca y, bueno, y a Empleación. La verdad que esa modificación trajo un perjuicio muy grande para los vecinos porque eso ha ido en contra de la calidad de vida de todo ese sector y al permitir, porque en realidad hubo un avasallamiento de la parte comercial sobre la parte residencial. privada, claro. Sobre todo porque muchas casonas, lindas casonas, realmente hermosas, dieron pie para que aquellos que tienen un poco de imaginación imaginaran, por ejemplo, un lugar para encuentro de amigos, para compartir una bebida, un restaurante. Ahora, esto precisamente va en detrimento de quienes quieren una vida tranquila. Pero no solo eso, sino que esas casonas, esas casas grandes, porque se caracterizaba el cerro, digo, se caracterizaba, porque ya no... Lo ha perdido. Bueno, sí, se ha perdido muchísimo. El carácter residencial de la zona se ha perdido, fundamentalmente, de Roque Ferreira para arriba, digamos, para el lado de Hugo Guas, sobre calle, digamos, Tejeda y sobre calle Fader, que ya se está invadiendo, ni hablar sobre lo que es Avenida Núñez. Hay que abordarlo a esta problemática desde distintos puntos de vista. Yo digo que esta ordenanza que se modificó en el 2014 y que nosotros estamos modificando en este momento, nuevamente, para restringir esa posibilidad de uso indiscriminado comercial. ¿Por qué? Porque no solo que se usaban esas casonas, esas casas grandes, casas residenciales, que se utilizan para poner un bar, que se utilizan... A ver, imagínese, Julio, una casa estaba prevista para 5, 6, 7 personas que vivían en una casa en ese momento y hoy se han transformado en un restaurante al cual asisten 100, 200 personas por noche. ¿Qué pasa con las cloacas? ¿Qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con el estacionamiento? O sea, genera un caos todo eso que hace colapsar todos los sistemas que tiene que estar manejando la municipalidad. El estacionamiento es uno de los problemas. Hay vecinos que han decidido pintar los cordones de color amarillo para que nadie se estacione allí y ya hemos visto numerosos problemas y peleas, ¿no? De motos propios. Van y ponen unos palos donde dice prohibido estacionar y ellos mismos lo fabrican y los ponen. Se empieza a generar un caos que realmente no tenemos que permitir que esto sea así. Desde la Comisión de Desarrollo Urbano estamos trabajando. Se presentó el proyecto de modificación del 8133, que es el uso del suelo y eso yo digo que tiene que ser acompañado por una serie de medidas que hay que consensuarla con los vecinos. Ya la situación se ha planteado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos a dialogar con los comerciantes que han puesto sus negocios, que han tirado muchísimas casas para levantar emprendimientos, que uno dice, acá tenés una casa que tenía 350 metros, la han llevado a mil metros. Pero eso ha desnaturalizado todo, hasta los servicios que tiene que prestar la municipalidad porque el basurero ya no pasa el horario que tiene que pasar, las cloacas ya no responden como tienen que responder y fundamentalmente lo que decíamos del tránsito ha generado un caos en esa zona. Ahora, hay una cuestión que me parece que en cierta medida plantea el correlato de la modificación que se realizó en su momento. ¿Alguien permitió que estos empresarios pudieran evolucionar en torno a estas inversiones? Ha pasado en Barrio Güemes, ha ocurrido en Barrio General Paz, está pasando en Barrio Jardín y en el Cerro de las Rosas. Digo, ¿es una nueva tendencia para hablar de negocios de esta naturaleza? Y también me pregunto, si va gente a cada uno de estos restaurantes, ¿quiere decir que hay una demanda para este tipo de cosas? ¿O de emprendimiento? No, yo creo que esto, no digo que sea estacional, pero sí se van poniendo de moda determinados sectores de la ciudad. Así como estuvo muy de moda Barrio Güemes, porque era lo único que había, se llenaba Barrio Güemes, después se fue trasladando a Barrio General Paz, ahora se ha trasladado al Cerro de las Rosas, se pretendía trasladar a Jardín Espinosa. Pero bueno, hay que, digamos, la parte comercial que se va ubicando, supongo yo, en los sectores donde uno analiza que hay gente con mayor poder adquisitivo. O sea, no veo que se instale un sector comercial en Las Violetas, en San Roque o Villa Libertador, sin desmerecer esos barrios, por supuesto, pero el poder adquisitivo está en las zonas donde indudablemente tiene que instalarse un sector comercial próspero. Ahora, ¿y qué me iba a decir? No, no, digo, eso tiene que tener un límite, porque eso ha atentado contra la calidad de vida de la gente que estaba instalada, y a eso es lo que estamos apuntando, a sentarnos con los sectores que están trabajando hoy ahí, y decirle, bueno, muchachos, vamos a tener que ordenar esto porque no puede ser así, ellos van a decir, seguramente, ya lo han planteado, pero nosotros invertimos, tenemos derechos adquiridos, pero no pueden generar el caos que se está generando en este momento, con la distorsión de precios que ha ocasionado todo esto en el mercado inmobiliario, por un lado hay gente que quiere vender, que quiere irse, que no soporta el lugar, cuando era su espacio, cuando era su casa, y hoy quizás por una cuestión comercial o una cuestión de calidad de vida, se están desarraigando de sus lugares. Bien, ¿y cómo le ponemos freno a esto? Porque, digo, aquel que ya llegó como comerciante, ha hecho su clientela, se ha instalado en el lugar, ha conseguido en cierta medida un espacio que seguramente el comerciante va a tratar de defender, como defiende el habitante del Cerro de las Rosas desde hace 30 años su casa. Está claro que ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo porque la ordenanza se los permitió, legalmente ellos están instalados. Ahora, si hay una modificación, si quieren trasladar el negocio, si quieren hacer otra actividad, ahí se les va a complicar el tema porque van a tener que pedir una nueva habilitación y las reglas que vamos a fijar a partir de ahora, no va a afectar lo que ya está instalado porque es un derecho adquirido y eso no se va a poder tocar. Lo que sí vamos a poner condiciones, no sólo para el funcionamiento de estos locales, y es lo que se está tratando con la modificación de la ordenanza del 8133, que hace al uso del suelo, es volver a restringir los espacios que se podían construir en cada lote. Si yo tenía un lote que tenía mil metros y tenía un factor de ocupación total del terreno, podía ser dos veces lo que medía el terreno porque se podían levantar planta baja y dos pisos, hoy ya no se va a poder hacer así. Entonces, hoy vamos a permitir únicamente modificaciones y habilitaciones hasta 300 metros, que era lo que decía la ordenanza anterior, lo que se está zonificado como zona 1B, y se van a poner determinadas condiciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la movilidad. Vamos a tener que analizar el tránsito vehicular, el tránsito de bicicletas y el transporte público, aparte del tránsito peatonal, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el esquema de movilidad de todo el sector, lo estamos analizando para hacer una propuesta también que se complemente con la modificación de la ordenanza. Por ejemplo, los cambios de sentidos, por ejemplo, la cantidad de vehículos que tiene que tener un local comercial para poder ser habilitado, porque ya no hay lugares donde estacionar. Entonces, la gente que está trabajando en el comercio, que ha instalado comercio, va a tener que pensar dónde van a dejar los autos los clientes que van, porque esto es muy claro, si nosotros nos ocupamos del espacio público y ponemos restricción al espacio público, ellos no van a poder tener vehículos los que vayan a sus locales. Entonces, lo vamos a tener que tratar con ellos para ver qué solución le encontramos a esto.